Voy a ver un pasto negro cuando me vaya de aquí Dormiré junto a los sauces, junto al metro y la calle Brasil Y si quieres recordarme piensa en la noche en que nos vimos En la que llevaba este mismo abrigo Y la reacción del mar y las palabras se fueron dando Se fueron dando Sueño ser dueño del viento para llegar hacia ti Porque ayer no te lo dije Hoy intento cantar para ti Y si quieres recordarme piensa en la noche en que nos vimos La que llevaba este mismo abrigo Y la reacción del mar y las palabras se fueron dando Se fueron dando Se fueron dando Por la forma en que te vas lo primero que te vi Por la flecha que pensé Y la reacción del mar y las palabras se fueron dando Se fueron dando Se fueron dando Y la reacción del mar y las palabras se fueron dando El mar y las palabras se fueron dando Y la reacción del film Usted, señor Cruz que levanta en noches de fiesta Si el niño quiere ser un varón Que pague su apuesta Caen luces que caen Entre las sombras de tus palabras Son como espinas En tu figura Por ver las uñas del león Así cayeron las impresiones Olvida mi nombre Voy a otro lugar Que tú no verás jamás Que tú no podrás tocar Dígame usted Usted, señor Dígame usted Usted, señor Dígame usted Usted, señor Dígame usted Usted, señor Caen luces que caen Entre las sombras de tus palabras Como río Por ver las uñas del león Así cayeron las impresiones Olvida mi nombre Olvida mi nombre Usted, señor Usted, señor Usted, señor Usted, señor Háberna Háberna Dígame usted ¿Acaso no hay intentos por dejarlo? Hoy es muy tarde para volver atrás En cuanto a las heridas yo te digo No es que me gusten, pero no me quedan mal Todo lo que yo pensé fue un lugar para los dos Todo lo que yo pensaba ella lo soñó ¿Acaso cambias todas las semanas? Así no quedan ganas de saber dónde ir Dejarlo quizás tal cual como estaba Si no te pasa nada, no inventes otro plan Todo lo que yo pensé fue un lugar para los dos Todo lo que yo pensaba ella lo soñó Clásico es mentir Pero sabes que las cosas son así Morena Todo lo que yo pensé Fue un lugar para los dos Todo lo que yo pensé Fue un lugar para los dos Todo lo que yo pensaba ella lo soñó Clásico es mentir Pero sabes que las cosas están así Hablabas, tenías ganas Pero toda esa semana Lo oí venir Morena Todo lo que yo pensé Fue un lugar para los dos Todo lo que yo pensé Fue un lugar para los dos Fue un lugar para los dos Uno y los demás Corriendo por el río Habrá sido el calor O fue pasar tanto frío Hablando por las venas Nunca me dijo nada Y es una porción del sol Es una combinación De efectos como yo Peligrosos manjares Lunes bajo el calor Pablo tiene las manos Y es una de las manos Con lo que quiso ver Hablando por las venas Nunca me dijo nada Y es una porción del sol Es una combinación De efectos como yo Hablando por las venas Nunca me dijo nada Y es una porción del sol Es una combinación De efectos como yo Déjame decirte estoy afuera 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 ¿Qué mejor que verte acá? ¿Dónde estaba todo bien? Hay nuevas reglas supe ayer Para poder comprar el sur ¿Quién es de quién? Ya lo verás Hace poco tiempo atrás Vi un ángel contra la pared Días y noches corriendo ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué mejor que verte acá? ¿Dónde estabas? ¿Qué es de ti? Asalté un banco justo ayer Para poder comprar el sur ¿Y quién es de quién? Ya lo verás Hace poco tiempo atrás Hace poco tiempo atrás Y un ángel contra la pared Y un ángel contra la pared Días y noches corriendo ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Días y noches corriendo ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Días y noches corriendo ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Días y noches corriendo ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy recordé, tuve un flash Esta es mi vida, quise mirar Y encontré causas perdidas Por el amor Que negué Me dieron algo como la voz De un titán aburrido del pelo largo Siempre te siguen a donde vas Restos de canciones y de amor Un par de audífonos te alcanzó Acaso estábamos perdiendo nuestros sábados Te miro y ya no me importa Que el mundo nos juegue a encontrar En la ruina y en paz Te encontré en medio de la calle Te pregunté por tu piel Me explicaste con gran detalle Ellos allá Yo sigo aquí Otros vendiendo un nuevo invento Mientras me voy Perdiendo nuestros sábados Perdiendo nuestros sábados Te miro y ya no me importa Te miro y ya no me importa Que el mundo nos juegue a encontrar Que el mundo nos juegue a encontrar Que el mundo nos juegue a encontrar ¿Quién pondrá los recuerdos en tus caderas? Que empurra las ideas en tu cabeza Me, me, me van a disparar En Santiago Centro Me, me van a disparar Si no estoy despierto Tú lo ves también Qué mala hora Qué mala hora Lejos del mismo lugar Ayer Todo se podía Ayer Antes si tenías clase vida mía Antes era un misionero Y ahora estoy Y ahora estoy Haciendo grietas en las ruinas de Nerón Como así estoy Me, me, me van a disparar En Santiago Centro Me, me van a disparar Si no estoy despierto Tú lo ves también Qué mala hora Qué mala hora Lejos del mismo lugar Ayer Todo se podía Ayer Con esas ideas fijas Con esas ideas fijas No puedo seguir Antes era un misionero Y ahora estoy Y ahora estoy Haciendo cosas que las niñas hacen mejor Como así estoy Como el viento Por donde se mueve una canción Como la rabia Ahora sé Ahora sé En qué me estaba metiendo Y ahora estoy Ahora estoy Ahora estoy Haciendo planes con las niñas del beso Como así estoy Esta es nuestra foto Ahora es un lugar Ahora es un lugar Que está en equilibrio Y cae Y caen hoy De otras mejores fiestas Ya me fui Tenías que aprender El arte de mí Me perdí En días santos ¿Quién te podrá sostener De tanto en tanto? Quiero verte amanecer En días santos En días santos Esquivando el día Crecerá el dolor Que serán las cuentas Y caes Y caes Y caes Hoy De otras mejores fiestas Ya me fui Tenía que aprender El arte de ti Me perdí Me perdí En días santos ¿Quién te podrá sostener De tanto en tanto? De tanto en tanto Quiero verte amanecer En días santos 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 Ah 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 De otras mejores fiestas De otras mejores fiestas ya me fui De otras mejores fiestas ya me fui Pero no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No parece que es mejor ver No parece si es mejor ser No parece que es mejor No parece lo que quiero Fuera del agua te resististe, fuera del tiempo Nunca sabrás Haciendo planes que no cumpliste y tenías de todo para ganar Tiene la misma materia y forma Pero no parece mejor que yo No parece el destino No parece lo que quiero Calles que cambian de posiciones mientras las cruzas No puede hablar Te han dado tantas demostraciones que ya no entiendes Como empezó Como empezó Y tiene la misma materia y forma Pero no parece No parece que volví No parece que eres mía No parece que eres mía No parece que eres mía Tiene la misma materia y forma 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 Pero no parece 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 Gracias por ver el video.